O sea, muchas veces podés cambiar el partido con un sistema defensivo, porque a veces todo es mental, ¿viste? Hoy piensan que las defensas de zona no se usan más. Mirá, yo creo que hay diferentes tipos de zona, y a veces atacar contra zona merece una lectura tan grande que a veces uno, cuando ataca contra zona, le amaga a un fantasma, ¿no es cierto? Entonces, el tiro, no sabés cuándo lo tenés. Cuando lo tenés, hay que tomarlo. Porque vos no sabés si va a venir al segundo 5, o al 20, o al 18. Y muchas veces empiezan a mover la bola, mover la bola, y de repente quedan un tiro comprometido. O sea, de saber, no todos los jugadores cuando reciben ponen el balón acá. Muchos ya saben, es la defensa, se ponen como para hacer un saque lateral del fútbol. Ya va a pasar, no va a tirar. O sea, muchas cosas hay en básquet. Y vos podés, ahora si vamos acá, zona, 5 espantapájaros, obviamente. Hoy, muchas veces puedes.